¿Quién es el fanático que atrapó el cuadrangular número 62 de Aaron Jokes y qué piensa hacer con la pelota? Señores, aquí se lo vamos a decir. Gracias por estar ahí con nosotros. Encima de parte de nuestro fuerte abrazo, les recuerdo señores que estamos todos los días a las 7 de la noche ahora en New York en vivo en nuestro canal. Así es que por favor acompáñennos señores. Ya entrando con los detalles, Corey Jowmans, residente en Dalla, Texas, aficionado de los Rangers de Texas. Gracias, pues y que tuvo asiento en la primera fila para la histórica, este histórico juego donde Aaron Jokes conectó, o mejor histórico es la bola y el hecho de que Aaron Jokes haya conectado el cuadrangular 62 para ser el máximo en la, pues en la liga americana. Señores, sentado en el jardín izquierdo, en la sección 31, en la fila 1 a 103, el del majestuoso Globe Life Fields, este martes por la noche, este es el estadio de Texas. Señores, entonces, Joe Jowmans fue el afortunado fanático de los vigilantes de Texas que atrapó el cuadrangular número 62 del toretero de los Yankees de New York, Aaron Jokes, que rompió de esta manera el récord histórico de la liga americana de todos los tiempos, el cual había ocupado Roger Meris, que también jugó para los Yankees de New York. Pues mientras lo escoltaban para la esplanada, Joe Jowmans le dijo pues a la prensa que aún no había pensado en qué haría con la pelota, pues el aficionado que atrapó el horror histórico de Aaron Jokes, esto fue lo que contestó cuando le preguntaron que qué planeaba hacer con la bola y dijo que no había pensado en eso. Y obviamente es lógico entender que pues que él no iba a ser tan rápido, no iba a tomar tan rápido una decisión. Estamos hablando de minutos después de que sucedió el hecho, pues esta situación era muy rápida como para él tener ya una decisión hecha. Así es que este afortunado, pues fanático, esta bola pudiese valer millones de dólares en el futuro, señores. Quizá ahora mismo se dice, se dice que esa bola pudiese tener un valor al día de hoy de unos 500 mil a 700 mil dólares. Vamos a ver en el transcurso de los días, vamos a ver qué va a pasar con la pelota al final. Recuerden que la pelota del morrón 61 de Aaron Jokes se la regaló a su mamá, eso garantiza que Aaron Jokes se va a quedar con esa pelota en el futuro, es un asunto de simple lógica. Así es que con esta vamos a ver y les vamos a decir a ustedes qué va a pasar con ella en los próximos días. Le vamos a dar seguimiento a este contenido. Señores, les recuerdo una vez más, todos los días estamos a las 7 de la noche ahora en New York, así que por favor la invitación es que nos acompañen de lunes a viernes. Gracias por estar ahí con nosotros, decimos de parte de nuestro fuerte abrazo y que Dios les bendiga.